Quiero volver a ser quien te amaba como un juego de niños Volver al verde de tu mirada y secar la pena que hoy nos cala Quisiera amanecer como antes de escudo contigo Jurando el amor rompiendo el reloj a golpe de calor y frío Y respirar lo que nos quede bailaremos nuestro tango en el salón Si te atreves no me sueltes Prometo que no pasarán los años, arrancaré del calendario Las despedidas grises, los días más felices no han llegado Te prometo olvidar mis cicatrices y devolver lo que he robado A tus dos ojos tristes Te prometo que nos mudaremos pronto El fracaso y desconcierto a la calle del silencio Te prometo que vamos a volvernos eternos Me voy a desprender de una vez de mis montañas de arena De acantilados, de mis días pesados, mis naufragios ya no valen la pena Me voy a desprender de todo aquel que no nos mire de frente De los poetas, de palabra hueca Del ruido que ahogue tu canción Favorita de amor Y respirar lo que nos quede Bailaremos nuestro tango en el salón Si te atreves, ay no me sueltes Prometo que no pasarán los años, arrancaré del calendario Las despedidas grises, los días más felices no han llegado Te prometo olvidar mis cicatrices y devolver lo que he robado A tus dos ojos tristes Te prometo que nos mudaremos pronto Del fracaso y desconcierto a la calle del silencio Te prometo que vamos a volvernos eternos Música Oh Música Música Quiero un bosque, un agujero en la noche Una pausa en medio de todo el desorden Quiero un combate de besos sin amares Quiero un lienzo para hacer de colores tus lunares Hoy salderemos en las noticias de la tarde Por haber sabido amarnos Y eso es el desastre cuando no ha sabido nadie Prometo que no pasarán los años Arrancaré del calendario las despedidas grises Los días más felices no han llegado Te prometo olvidar mis cicatrices Y devolver lo que he robado a tus dos ojos tristes Te prometo que nos mudaremos pronto Del fracaso y desconcierto a la calle del silencio Te prometo que vamos a volvernos eternos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video